El Señor nos ha provisto un momento especial Para que estemos con la familia, para que estemos en el hogar Para que estemos orando, para que estemos leyendo la palabra de Dios Este es el mejor momento de la vida Que el Señor nos ha brindado Y Él sabe por qué lo ha hecho Es decir, tenemos que aprovecharlo Yo estoy muy contento de poder entrar a sus hogares Aunque sea por este medio Que cada domingo puede estar con ustedes Trayéndole el mensaje de la palabra de Dios Muchísimas gracias a nuestro Dios Gracias a cada uno de ustedes El domingo pasado yo estuve hablando acerca del Espíritu Santo Como nuestro Consolador Y decidí hoy hablarle un poco De el Espíritu Santo en el viejo testamento Yo quiero que todos nosotros podemos comprender Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos Y que siempre han estado juntos Trabajando, juntos, siempre Es decir, que por eso Yo me puse a leer las Escrituras Y a ver tantos versos maravillosos Tantas Escrituras lindas En el viejo testamento Y digo, mira, el domingo Voy a compartir con los hermanos Este mensaje Que es precioso saber esto Saber que el Espíritu Santo Siempre ha estado trabajando en el mundo Y que el Hijo de Dios también ha estado Con él siempre Y yo voy a iniciar Hablando acerca de Jesús Voy a leer unas Escrituras De cosas que Jesús dijo Ya cuando Jesús se estaba despidiendo De los apóstoles De su equipo Que Jesús ya va a ser crucificado Jesús dijo una palabra A ellos Muy inspiradora Y también con mucho sentimiento Jesús se estaba despidiendo de ellos Pero él le dice una cosa impresionante En el capítulo 17 Verso 5 Él le dice Ahora pues Padre Glorifícame a tu lado Con aquella gloria Que tuve contigo Antes que el mundo fuese Para que se puedan dar cuenta Glorifícame A tu lado Con aquella gloria Que tuve contigo Antes que el mundo fuese Pero hablando con su equipo Él le dice Padre Aquello que me ha dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén conmigo Para que vean mi gloria Que tu me has dado Porque me ha amado Desde antes De la fundación Del mundo Juan 17 24 Padre Aquello que tu me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén conmigo Para que yo vean mi gloria Que tuve al lado tuyo Desde antes de la fundación Del mundo Pueden darse cuenta entonces Que Jesús El Padre El Espíritu Santo Y lo vamos a ver Han estado siempre juntos Pero una escritura interesante Es la que habla Colosenses Acerca de Jesús Quiero que vean esto Esta es una escritura Muy interesante En Colosenses Capítulo 1 16 Y 17 Dice Porque En él fueron creados Todas las cosas Lo que hay En los cielos Lo que hay en la tierra Visible o invisible Sean trono Sean dominio Sean principado Sean postetado Todo fue creado Por medio de él Y para él Estamos hablando de Jesús Todo fue creado Por medio de él Todo lo creado Creado por medio de él Y para él El 17 Y él es antes De todas las cosas Y todas las cosas Por él Su sistema Es decir Que todo lo que hay En este mundo Todo Fue creado Por nuestro Señor Jesús Y para Nuestro Señor Jesús El único hijo Todo está grande Este mundo Majestuoso Con tanto Sastro Precioso Con tantas Cosas divinas Todo eso Era para Jesús Solo lo disfrutaba El Padre El Hidro Y el Espíritu Santo Eso es maravilloso ¿Se dan cuenta? Son eternos Siempre han estado Ahora vamos a pasar A una cosa interesante Cuando el Señor Creó al hombre Cuando el Señor Decidió crear al hombre ¿Sabe cuál fue la palabra Que el Señor usó? Hagamos En plural Hagamos Al hombre A nuestra imagen Y semejanza Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Es decir Que esa fue la palabra Porque ahí estaba El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Hagamos al hombre Génesis 1 26 Ahora bien Quiero que vean otro Cuando La torre de Babel Que todos querían hacer Un edificio grande Y una torre Para quedarse ahí Cuando ellos tenían que irse Y aparecirse Por todo lado El Señor dijo Vamos a confundirle la lengua Y no se puedan entender De ahí nacen todos los idiomas Dice cuando el Señor Decidió confundir En la torre de Babel Él dijo Bajemos Y confundamos En plural Él nos dijo Voy a confundir Bajemos Descendamos Y confundamos Y allí la lengua Para que ninguno Se entienda El hablar de su compañero Y así se puedan Estar así ¿Ven? Siguen Una unidad indivisible El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Ahora El segundo verso De la Biblia Que está en Génesis 1-2 1-2 Sí Dice La tierra estaba Desordenada y vacía Y la tiniebla Estaban sobre la faz De la vida Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Guau El Espíritu de Dios El Hijo Y el Padre Dueño de todo Ahora Dios Decidió Crear un mundo Hacer el hombre Como vamos a ver Y vamos a ver Quiero que vean esto La actividad Que ha tenido El Espíritu Santo Siempre La actividad El trabajo Lo que está haciendo El Espíritu Santo Actualmente Con nosotros Con el mundo Que vivimos Que está convenciendo A la persona Para que se conviertan Al Señor Para que se arrepientan Para que busquen A Dios Él lo está haciendo Eso mismo hacía Desde la antigüedad Mira en Génesis Capítulo 6 Verso 3 Lo que dice Y dijo Jehová No contenderá Mi espíritu Con el hombre Para siempre Porque ciertamente El hombre Es carne Más serán Sus días 120 años Como ustedes Pueden ver Lo que estaba pasando En el mundo Que la tierra Estaba Como está ahora Llena de violencia De pecado De maldad Sin embargo El Espíritu Santo Está trabajando Con él Para que se conviertan Y se arrepientan Pero llegó el momento Que no pudo Y Dios dijo Basta ya Basta ya Voy a tener Que extinguir A la raza humana Y ya Mi espíritu santo No va a estar más Luchando Con el hombre Para siempre No va a alzar Toda la vida Luchando Y no se arrepiente Eso es una Cosa Para apretarle atención Si tú Estás escuchando La palabra de Dios Por mucho tiempo Y te está hablando Todo el mundo Y el espíritu santo Te está tocando Y tú no le haces caso Ten cuidado Ten cuidado Voy a preparar Un mensaje de eso El peligro que es Que tú sepas La verdad El peligro que es Que el espíritu santo Esté trabajando contigo Y tú no le hagas caso El peligro que es Rechazar La gracia de Dios Y el amor de Dios Rechazarlo así Por nada Y que el espíritu santo Y que Dios decida Hacer esto Ya Ya terminé Así hizo el Señor Con el pueblo de Israel El pueblo de Israel Mira lo que pasó Para Dios sacarlo De Egipto Dios le había dicho Abraham Tu descendencia Vas a quedar Por 430 años Viviendo Oprimido En tierra ajena Le dijo el Señor Génesis 15 13 Y sabe que exactamente El mismo día Que cumplieron 430 años Ese mismo día Dios lo sacó De Egipto Sabe como lo sacó La lucha O el faraón Cuando salieron Pero era un pueblo Que se quejaba De todo Que era un pueblo Que se quejaba Todavía no habían llegado Estaban en el camino De este lado Y estaban quejándose Solo cuando vieron A los egipcios De este lado Y Dios los llevaba Con una luminaria Alumbrándolo de noche Y de día Con una nube Para que los tapara del sur Cuando ellos me iban a andar Y vieron a los egipcios El Señor agarró la nube Y se la puso en el espalda Para que no pudieran ver A los egipcios Pues ahí comenzaron a llorar El Señor le dijo A los egipcios Y se dirían Ellos que marchen Yo estoy con ellos Ellos no están solos Yo los voy a ayudar Así fue Ellos cruzaron al otro lado Hicieron una fiesta A los tres días Ya se estaban quejando Tres días más Estaban quejándose A los cuatro o cinco días Ya querían matar a Moisés A Pedrada Cuarenta años Duraron andando Vuelta en el deserto Un camino Que lo podían caminar En once o doce días Eso era el camino Pero luchando Aquellas mentes son muy fuertes No podemos subir A pelear con ellos Son grandísimos Nosotros somos como No, no, no Eso es imposible Y ahí se entregaron todo Cuando tienen cuarenta años Y dicen Bueno, Señor Usted puede leer Lo que dice Deuteronomio Capítulo uno Que ocurre Que ocurre Cuarenta y uno Adelante Cuando Dios le dice Ya Regresen a la montaña Otra vez regresen al monte Ya no hay nada que hacer No queremos subir a pelear El Señor No suban a pelear Que ya yo no estoy con ustedes Ya yo no voy a Si suben a pelear Van a salir los enemigos Como avispas Y los van a escoger Vivos Así no Subieron a pelear Porque Dios le dijo No suban Ellos subieron Porque lo dejen Hacer lo contrario Subieron Y le agarraron Una tunda Le dieron Y allá bajaron a llorar Dicen No llores Yo no lo voy a escuchar No lo voy a escuchar Y tú tampoco Moisés vendrás Ni ellos van a entrar Ni tú tampoco Porque también Moisés Cometió su error Y Dios le dijo Tú tampoco vendrás Dejen quedar de este lado Y van entre los hijos De ustedes Van a guiar los Josué Ahora Pero Dios dijo Ya No le voy a escuchar más No vayan Que ya yo no estoy Con ustedes Ya yo no estoy Al lado de ustedes Así que Olvídense de pelear Porque si pelean Van a perder la batalla O sea yo no te cumple Aquí pasó Ahora mira La actividad Del epilipro santo En Génesis 41 38 Hay un verso Que me gusta mucho Allí El faraón Cuando vio A José Y la sabiduría Que tenía A José ¿Sabe quién es José? Aquel joven Que vendieron Como esclavo Ahora usted puede entender ¿Por qué José Aguantó todo esto? ¿Y por qué llegó Donde él llegó? El mismo faraón Le dijo a su siervo ¿Acaso Hallaremos A otro hombre Como este En quien esté El Espíritu De Dios? ¿Habrá Otro hombre Como este En quien esté El Espíritu De Dios? Ese señor Se dio cuenta Que ese hombre Tenía el Espíritu Santo Y así actuaba Dios Tenía El Espíritu Santo Cuando Dios Elegía a un hombre Para el servicio Le daba El Espíritu Santo Porque no podía Vivir Ni trabajar Ni ejercer Ningún ministerio Ni hacer nada Si no estaba Lleno Del Espíritu Santo Igual nosotros Nosotros no podemos Hacer nada En la carne Nosotros no podemos Vencer Ni hacer Absolutamente Nada A menos Que no estemos Llenos del Espíritu Santo Eso es así No podemos Hacer nada Ellos tampoco Lo pueden hacer José El faraón Se da cuenta Y le dice A su siervo ¿Acaso Podemos encontrar Otro hombre Como él? En quien esté El Espíritu De Dios Pues no lo Encontraremos Jamás El Señor Le dijo En Éxodo Capítulo 31 1, 2 y 3 Dice Mira Yo he llamado Por nombre A Bésalel Hijo de Uri Dice Y lo he llenado Del Espíritu De Dios Espíritu De sabiduría De inteligencia De ciencia Lo he llenado Para el servicio También Lo he llenado Del Espíritu Santo Otro más Cuando Moisés Elige Un grupo De 70 hombres Dios le dijo Igual Dios le dijo Yo descenderé Número 11 17 Yo descenderé Y hablaré Allí contigo Y tomaré De mi Espíritu Que está en ti Y pondré En ellos Y llevarán Contigo La carga Del pueblo Y no La llevarás Solo Pero yo voy a poner El Espíritu Que está en ti Moisés Lo voy a poner Yo también Moisés lo tenía Ahora estos hombres Para que puedan Servir a Dios Nadie puede servir a Dios Sino con el Espíritu Santo Nadie Y si lo hace Lo hace en la carne Y va a estar tropezando Porque toda persona Que es habilitada Para el ministerio Para el servicio Para servir a Dios En lo que sea Para entregarle a la vida A Dios Para convertirse En un cristiano Necesita el Espíritu Santo Ahora lo tiene Todo el mundo Que se arrepiente Y obedece La palabra de Dios Ahora hermano Otro hombre Que fue lleno Del Espíritu Santo Fue Gedeón Ya ustedes saben Quien fue Gedeón En jueces 6.34 Entonces El Espíritu de Jehová Vino Sobre Gedeón Ok Lo llenó Del Espíritu Del Espíritu de Gedeón Para que pueda servir Otro hombre Que es muy popular En la Biblia Y Es un hombre Extraordinario Increíble Esto Que fue Sansón Vamos a leer Unos versos De Sansón En jueces Capítulo 14 6 Dice Y el Espíritu de Jehová Vino Sobre Sansón Quien Despedazó El león Como quien Despedaza Un cabrito Sin tener Nada En su mano Y no Declaró Ni a su padre Ni a su madre Lo que había hecho Sansón Un león El poder De Dios El Espíritu Santo De poder Hablamos de eso El domingo Es para que tenga poder Es para que sea una persona Con poder de Dios Y eso lo tenía Sansón Ahora escúchame Escúchame Esto es de Sansón también Esto es increíble Jueces 15 14 Y 16 Así que vino Hasta ahí Los filiteos Y salieron Y salieron Gritando A sus Encuentros Pero el Espíritu De Jehová Vino Sobre él De Sansón Y las cuerdas Que estaban En sus brazos Se volvieron Como hilos Quemados Con fuego Y la Atadura Se cayeron De su mano Lo tenían Amarrado ¿Saben cuántos hombres Venían? 3000 hombres 3000 hombres Para agarrar Un solo hombre Que estaba amarrado Pero sabían Que este hombre Tenía un poder grande Había agarrado Un león Con sus manos Y lo había Despedazado Como despedazar Un cabrito Con el poder De Dios No lo hizo Con su poder Wow Cuando Sansón Mira a este ejército De 3000 hombres Chequea en el suelo Y encuentra La quijada De un burro La quijada De un astro Una quijada Fresca Era de un burro Que no tenía mucho tiempo Que lo había matado Y él vio la quijada Y agarró esa quijada Y le tendió la mano Y la tomó Y con ella Mató A mil hombres De los 3000 Con la quijada De un astro Mató Mil hombres Y los otros Tuvieron Que huir Entonces Sansón dijo Con la quijada De un arma Un montón Dos montones Con la quijada De un arma Maté a mil hombres Wow Con la quijada Nosotros En la comuna K46 Salimos corriendo Si alguien nos toca Él mató A mil hombres Ahora escuchen Vamos avanzando Yo espero Que estén entendiendo Lo que quiero decirle Y lo que quiero enseñarles Con esto Acerca del Espíritu Santo Es una lección Que nosotros Debemos aprender David 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 Cuando fue unido En primera de Samuel 16 13 Fue unido Con aceite Pero también También Dice Desde aquel día En adelante El Espíritu de Jehová Vino sobre David Wow Desde aquel día Que David Iba a comenzar A servir El Espíritu de Dios Vino Sobre David Sobre David Ahora escuchen ¿Quién no ha leído El Salmo 51? ¿Quién no lo ha leído? ¿Quién no ha leído Este precioso Salmo? No lo voy a leer entero Pero hay un verso Que sí quiero compartir Con ustedes Es una petición Que David Cuando se arrepiente De su pecado Él le dice Al Señor No me eches Delante de ti Y no quites De mí Tu Santo Espíritu No me eches Delante de ti Y no quites De mí Tu Santo Espíritu Ya David había visto Cuando Dios Apartó El Espíritu Santo De Saúl Después de esto Saúl Venía en demonio Atormentar Y el mismo David Tenía que tocarle Con el arma Para que los demonios Se aquietaran David no quería Pasar por esto Cuando el Espíritu Santo Se aparta De una persona Y lo deja Porque ya no Cono más Es una cosa grave Y David No quería pasar Por ese momento Él no quería Saber Saber Pero recuerden En ese capítulo 6 Versículo 3 Ya mi Espíritu Real no va a Contentar más Con el hombre Vamos a dejarlo Ya me cansé Vamos a extinguir De la frase humana David está preocupado Y David dice Ya no más No quiero Señor Que tú me eches Delante de ti Y no quiero Que quite de mí Tu Santo Espíritu No quiero que me quite Ese gozo Y ese poder No quiero que me lo quite Cada uno de nosotros Debe decir esa palabra Muy bien hermano Hemos recorrido rapidito Muchas cosas Que si usted lo lee De paso Va a pasar Tiempo Alimentándose bien Hay un hombre Que no quiero dejar De mencionar Aquel gran hombre Llamado Daniel Hermano Daniel En cinco ocasiones En cinco ocasiones El rey Y todos los que estaban Cerca de Daniel Dijeron Este hombre En este hombre Mora el espíritu De los dioses Daniel 4 Ocho Daniel 4 9 En este hombre Mora El espíritu De los dioses En el verso 18 El rey De la boca De los sol Dijo También En este hombre Mora El espíritu De Dios Y el que más me gusta Es Daniel 5 11 Que dice Así Y en el Y en tu reino Hay un hombre En el cual Mora el espíritu De los dioses Santo En los días De tu padre Se halló En el Luz Oiga bien Lo que da el espíritu Santo Se encontró En el luz Inteligencia Sabiduría Como sabiduría De los dioses Como sabiduría De los dioses Daniel 5 11 Escucha Siempre que habla Del espíritu Santo Habla de sabiduría Habla de inteligencia Habla del espíritu De Dios Sabe hermano El señor Dijo Que en los Últimos días Iba a desgramar Su espíritu Sobre toda Cádiz Y que iba a dar El espíritu Santo Para que esté Con nosotros Siempre Ya estudiamos Con eso Pero hay una cosa Que el señor Dijo En Jeremías 31 33 Dice Pero este es el pacto Que haré Con la casa De Israel Desde aquello día Dice Jehová Daré mi ley En la mente Y la escribiré En sus corazones Y yo seré Su Dios Y ellos serán Mi escuela Dios ahora Ha puesto En nuestro corazón En su ley Sus mandamientos Están en nuestra mente El espíritu de Dios Está con nosotros Y Dios dijo Que pondría Su espíritu En nuestro corazón Y así ha sido Yo espero Hermano Que puedan Entender Que nosotros Todos podemos Entender Que el Espíritu Santo Es eterno Que el Espíritu Santo Está con nosotros Pero que Él viene Desde el Siempre Trabajando Con la humanidad Ahora es Diferente Porque ya El Señor Dijo Que todo El que decida Servir a Jesús Él se lo daría Él le daría El Espíritu Santo Por eso Todo cristiano Tiene al Señor Que el Todo Poderoso Nos bendiga Y damos Muchísima Gracias a Dios Primero Porque todos Sus siervos Que predicaban Los profetas Fueron llenos Del Espíritu Santo Y en la actualidad Todo cristiano Que viene Y acepta Jesús Dios también Le da El Espíritu Santo No lo dejas solo Él lo dio Yo estaré Con ustedes Y el Señor Y el Señor Y el Señor lo ha prometido Que el Todopoderoso Nos bendiga Voy a orar Mi buen Dios Y Padre Grande Maravilloso Eres Señor Y eres Todopoderoso En este momento Dios Vengo ante ti Primero A darte las gracias Porque nos permite Conocerte Amarte Y servirte Con el alma Y el corazón Te amamos Dios Con todo el alma Y con todo el corazón Tú eres nuestra Razón de ser Y tú eres todo Ahora quiero pedirte Dios Por este momento Difícil que estamos viviendo Con esta pandemia Padre te pido Por el mundo entero Por todo lo que están enfermo Que son miles Que los ayude En el momento del dolor Por lo que están en la casa Frustrada En vez de comenzar Disfrutar de a ti Tu palabra Y disfrutar de la familia Y estar gozoso Padre Dale paz Te pido especialmente Por Centroamérica Que está pasando Por momentos difíciles Padre Padre por Costa Rica Por Panamá Por ese pueblo De Panamá Te pido que lo ayude A salir de esto También República Dominicana Mi país Padre ayuda A que este pueblo Pueda salir rápido De esta crisis Tan terrible Bendice al mundo entero Bendice al mundo entero Pero bendice Grandemente A tu pueblo Que la iglesia Salga fortalecida De esta prueba Jesús Amén Dios me lo bendiga La vitamina At integral La clamor Basta La clamor Gracias.